Registrado el fin de semana, la pareja de la víctima fue liberada y citarán a vecinos en calidad de testigos. Una especie de baranda que se encontraba en la zona de Villa Las Delicias, donde se encontraba juntamente con su pareja, estaban recogiendo un acontecimiento social y ella en el cinterín aparentemente resbala y cae desde esa altura. Se ha practicado la autopsia legal, el médico forense ha establecido que es un trauma de clave cefálico cerrado por caída, pero además también se ha recepcionado la declaración de algunos testigos que se encontraban por el lugar, quienes han mencionado que han visto cómo la persona ha caído aparentemente por un mal tropiezo que habría dado, una mala pisada y se habría ido para atrás. Entonces, de todas formas, la Fiscalía está realizando la investigación correspondiente a fin de poder esclarecer este hecho y obviamente establecer la verdad histórica de los hechos. De momento, sí se tenía una persona prendida, pero se está disponiendo de su situación jurídica conforme al procedimiento a fin de continuar con la investigación.